Hola familia, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo tiempo de Alboradas de Vida, la mejor manera de comenzar nuestro día. Hoy agradezco la oportunidad que me permite también cada uno de ustedes de acompañarles y especialmente hoy unirnos en el vínculo perfecto llamada la oración. Creo firmemente que algo especial se hace realidad cuando decidimos orar. Y en esta hora, pues, que lindo poder acompañar a algunos de ustedes en su despertar. Otros ya se están alistando para empezar sus labores cotidianas. También otros están llegando a sus casas a dormir después de una noche de trabajo. Pero independientemente del momento que estés viviendo, agradecemos a Dios que hoy en el vínculo de la oración podamos unirnos y levantar nuestra oración creyendo firmemente que la mejor manera de comenzar un día orando a nuestro Dios, creyendo firmemente también que su favor, su amor, su misericordia hace de este tiempo un tiempo muy especial. Hace muchos años escuché que Jesús no nos enseñó a predicar, Jesús no nos enseñó a danzar, y tampoco, pues, la Biblia habla que Jesús nos enseñe a cantar. Sin embargo, la Biblia sí enseña que Jesús particularmente nos enseñó a orar. Aquí es donde hemos orado al Padre Nuestro, con varias interpretaciones o en distintas lenguas o idiomas, pero independientemente creo que el Padre Nuestro puede convertirse en un modelo de inspiración para enriquecer nuestro tiempo de oración. Y si se dan cuenta, o se darán cuenta, no estamos viviendo por nosotros, sino creo que es la perfecta oportunidad para revelar que necesitamos de alguien y si alguien es Dios, aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que puede traer respuestas que transforma nuestro presente. Así que bueno, sin más preámbulos, y acompañándoles en este tiempo, yo les invito, si pueden hacerlo, a tomar un tiempo de reverencia, buscar un lugar cómodo o disponerte para orar, y hacer estos minutos, que son cortos pero suficientes, el tiempo perfecto para que la Palabra de Dios y la oración nos unan en ese vínculo perfecto, queriendo firmemente, que es la oración, lo que precede nuestra bendición. Oramos a Dios, oramos el Padre Nuestro de todo corazón. Padre, Padre te damos gracias en esta hora. Tú eres nuestro Padre, y esa es la afirmación que hoy queremos reconocer, que hoy queremos alabar. Tú eres nuestro Padre, y ese vínculo de paternidad nos hace honradamente hijos de un Padre misericordioso, que levantó su mano, sí, no para señalar ni juzgar, pero sí para direccionar y salvar. Tú nos direccionas, nos salvas, y hoy tu amor, esa paternidad se revela en ese amor perfecto, que nos abraza, en ese amor maravilloso, que hace de esta mañana una mañana especial, un tiempo especial, en esta mañana Dios, tantas familias, tantos corazones que nos unimos, creyendo en el vínculo perfecto, que es la oración, para conocer ese amor perfecto, que viene de ti, ese amor verdadero, que puede transformar nuestra vida, cambiar nuestra visión, sanar toda herida, y hacer de nosotros, el modelo y el ejemplo, la inspiración, para una nueva generación, Dios, y todo esto, y mucho más, puede ser el resultado, de aquellos, que hoy Señor, en tu amor, descansan, en tu amor, se deleitan, y hoy reconocemos Señor, en ese sentido de pertenencia, que tú eres nuestro Padre, y por eso Dios, en esta mañana, unimos nuestras voces, para reconocer, que tú eres nuestro Papá, tú eres nuestro sustento, nuestro creador, nuestro diseñador, tú eres aquel que conoce, nuestra necesidad, nuestra realidad, eres aquel que conoce, nuestra historia, nuestro presente, y nuestros sueños, por venir, nuestras metas, por alcanzar, tú las conoces, Dios, tú conoces todo, de nosotros, y en esta hora Dios, nos unimos, como una familia, en el vínculo perfecto, de la oración, para agradecer Señor, rompiendo el silencio, de este tiempo, para decirte Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tu amor, nos abraza, y nos sujeta fuertemente, como hijos, nos sentimos seguros, en los brazos de Papá, de ese Padre amoroso, de ese Padre misericordioso, que llenó nuestra vida, con sus favores, y misericordias, y hoy nuestras vidas, pueden descansar, en esa voluntad maravillosa, que ese amor revela, ese amor de Padre, que hoy reconocemos, en esta noble oración, Señor, bendigo cada familia, Dios, que hoy se une a este tiempo, en los distintos lugares, de Bogotá, en los distintos lugares, de Colombia, y también fuera del país, que creemos en la oración, que creemos en esa bendición, que inspira esta mañana, que inspira este tiempo, que inspira este presente, hoy oramos, creyendo firmemente, Dios, que tu amor, es maravilloso, que ese amor de Padre, transforma el corazón, de los hijos, nos hace sentir seguros, nos hace sentir, acompañados, y jamás abandonados, tú eres el Padre, Señor, que pelea, la batalla, por sus hijos, eres el Padre, que instruye, que enseña, que protege, eres el Padre, que sacia toda necesidad, y suple, y llena todo vacío, en el corazón, de hijos, que necesitan, ese buen Padre, que tú representas, por eso Dios, inspirados en la enseñanza, de nuestro Salvador, hoy Señor, rompemos el silencio, de esta mañana, en esta oración, diciéndote, Padre nuestro, el sentido de la paternidad, da sentido, a nuestra realidad, y tú eres nuestro Papá, y hoy podemos decirlo, con toda claridad, con toda seguridad, no, sin titubeos, sin temores, hoy podemos declarar, que tú eres nuestro Padre, que tú eres Señor, nuestro fundamento, que no estamos solos, que tu amor es tan grande, Dios, que hace que nuestro presente, sea diferente, hace que lo imposible, deje de serlo, hace Dios, que los tiempos de oscuridad, brille la luz, y todo se ha transformado, y creemos firmemente Señor, que tu presencia, hoy, es tan especial, que podemos sentir, tu amor, en medio de nuestra realidad, no importa, no la circunstancia, que rodee esta mañana, o que preceda, este inicio de día, hoy sabemos, que el amor del Padre, Dios, nos abraza, y se revela, y afirma nuestro caminar, en este nuevo despertar, tú eres nuestro Padre, y permítenos Dios, tener siempre la seguridad, y nunca dudar, que ese vínculo estrecho, como hijos, ante ti Dios, va de aumento, en aumento, y que jamás, jamás dudemos, de esa maravillosa bendición, de sentirte, como un Padre, protector, que direcciona, que afirma, que sana, que salva, que vivifica, que protege, Dios, y hoy nuestros corazones, en ti, están seguros, y nuestro amor, en ti Dios, dará fruto, y resultados, significativos, que anunciarán, tu gloria eterna, y tu poder, revelado, en cada uno, de los integrantes, de nuestra familia, porque así es tu amor, tu amor como Padre, se extiende, a nuestras generaciones, y aún Señor, independientemente, si hemos fallado, tu amor, sobrepasa, toda falla, tu amor, sobrepasa, todo error, y en esa misericordia, podemos descansar, y en esa esperanza, permanecemos, y hoy Señor, en ese favor, podemos levantar, nuestra oración, en seguridad, y decirte, que te amamos, como Padre, es el honor, que hoy, afirma, este tiempo, de oración, tú eres nuestro Padre, que estás, en los cielos, hoy los cielos, anuncia, en el firmamento, el poder, y las obras, de tus manos, Señor, solamente basta ver, levantar nuestros ojos, y observar, detenidamente, y el firmamento, nos recuerda, la grandeza, de ese Padre, que nos ama, y que tiene un plan, perfecto, para cada uno, de sus hijos, que conoce, nuestro corazón, y aún, nuestros pensamientos, y nos invita, Señor, a disfrutar, de cada día, a permanecer, en ese amor, y a ser inspirados, en la guianza, de ese amor, para hacer, de los días, días, conforme, a tu diseño, hoy Señor, te damos gracias, por el día, que está a punto, de empezar, o que ya comenzó, en muchos lugares, y por la noche, que finaliza, o está finalizando, Dios, gracias, porque Dios, en esta noche, hemos podido descansar, en paz, y en seguridad, porque tú eres nuestro sustento, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad, está en ti, oh Dios, tú eres aquel, que sostiene, nuestras vidas, en las noches, velas, por nosotros, y cuidas nuestro descanso, en las noches, descansamos, pero tú estás trabajando, y haciendo Dios, lo que para muchos, quizás sea imposible, pero para nosotros, es la promesa, que hace que nuestro corazón, pueda hoy, orar, en agradecimiento, en este nuevo despertar, estás, obrando tu voluntad, estamos Señor, en tu corazón, estamos en tu propósito, y caminamos bajo tu voluntad, y te pedimos, en esta oración especial, Señor, que podamos permanecer, y nunca desfallecer, de tu voluntad, que podamos permanecer, allí, en ese camino, perfecto, en esa bendición, maravillosa, que hace que nuestros días, sean diferentes, Señor, y ten, y extiende tu misericordia, ten misericordia, de aquellos, que necesitan conocer, ese amor, de Padre, de ese Padre amoroso, de ese Padre perdonador, de ese Padre, que direcciona, y que afirma el caminar, ten misericordia, aquel hijo, que te necesita, Dios, revela tu amor, Señor, y sálvale, salva su hogar, salva su familia, sálvale, Dios, sánale, ese corazón, que hoy te necesita, Dios, que hoy pueda levantar, su mirada al cielo, y sentir, el soplo de vida, el aliento de vida, que eres tú, Señor, en medio de la angustia, de un sistema, en medio de las circunstancias, que agobian el ser, en medio de los problemas, en medio de la crisis, y aún de la oscuridad, Señor, tus hijos puedan levantar, la mirada al cielo, y entender, lo que la promesa del Salmo, anuncia, de dónde vendrá nuestro socorro, y hoy firmemente, anunciamos, que nuestro socorro, nuestro sustento, nuestra esperanza, nuestra bendición, y gloria, proviene de Jehová, quien hizo los cielos, y la tierra, y por eso, Dios, levantamos, nuestra mirada, a los cielos, miraré, a los montes, porque de allí, vendrá mi socorro, mi socorro, viene de Jehová, el creador de los cielos, y la tierra, y hoy Dios, con nuestra mano, Dios, levantado lo alto, y con nuestra visión, en el cielo, creemos, que podremos, caminar firmemente, en la promesa, de tu amor, en la protección, de tu seguridad, y hoy Señor, recordaremos, tu fidelidad, en medio de nuestro caminar, la historia revelado Dios, y los cielos han confirmado, tu propósito, y tu amor, de generación, tras generación, y hoy Señor, los cielos me anuncian, las obras poderosas, de tus manos, y hoy, toda duda, se desaparece, se disipa, en nuestras vidas, toda falta de fe, se va, en el nombre de Jesús, porque solamente, basta, con ver, para creer, y hoy, vemos, el poder, del firmamento, las obras, de tus manos, la voz, de los cielos, y hoy, nuestra fe, se aviva, y volvemos, a creer, el caído, se levanta, el que duda, se afirma, el que se siente, débil, se levanta, en el nombre de Jesús, porque sus ojos, se abren, para ver lo correcto, y el firmamento, anuncia, el poder, y la fidelidad, de tu amor, en medio, de nuestra, realidad, te damos gracias, Señor, porque hoy, podemos decirte, que tú eres nuestro, Padre, que estás, en los cielos, y esos cielos, hoy, nos predican, nos inspiran, enriquecen, nuestra oración, pero también, Señor, afirman, nuestra convicción, y tú, eres Señor, fiel, y tu fidelidad, nos acompaña, y solamente, basta, mirar el cielo, para recordar, tu amor, y tu bondad, tú eres nuestro, Padre, que estás, en los cielos, pero también, estás aquí, en nuestro corazón, muchos, no podrán entenderlo, pero si podemos, reconocerlo, muchos, no podrán sentirlo, pero nosotros, si podemos, vivirlo, tú eres, el que está aquí, en nuestro corazón, y cada palpitar, cada respirar, de nuestro ser, respira, tu nombre, y reconoce, tu presencia, y te damos, gracias, por esa experiencia, que le ha sentido, a nuestra existencia, tú eres nuestro, Padre, que estás, en los cielos, santificado, sea tu nombre, y hoy, creemos, que tu santidad, nos enseña, que tu santidad, Dios, hoy, se afirma, en nuestras casas, que tu santidad, Dios, hoy, es como un estandarte, como una bandera, en cada corazón, de cada mujer, de cada hombre, que se une, a este tiempo, de oración, entendiendo, la verdad, de la santidad, la santidad, verdadera, la santidad, que nos enseña, a hacer lo correcto, a obrar, correctamente, siempre, siempre, en hacer, y actuar, en excelencia, en el bien hacer, Señor, hoy, la santidad, nos recuerda, que somos apartados, para cumplir, un propósito, por eso, Dios, en esta mañana, tu santidad, inspira nuestra oración, y hoy, levantamos nuestra oración, como una familia, tal vez, con diferentes apellidos, pero unidos, en un mismo vínculo, y es, la familia santa, donde la hipocresía, donde la mentira, se disipa, se aparta, y hoy, Señor, la santidad, fluye, y nos abraza, la santidad, Señor, de tu gloria, nos inspira, a caminar, conforme, a la seguridad, de tu bondad, y hoy, creemos, en la santidad, que afirma, nuestro caminar, Señor, es esa santidad, Señor, la que me enseña, a confiar, una vez más, a ser lo correcto, a renunciar, a lo equivocado, a renunciar al pecado, y caminar en santidad, conforme, a tu voluntad, a levantar, nuestra mirada, a levantar, nuestro rostro, a sentir, que somos libres, que las cadenas, se rompen, y hoy, podemos sentir, la libertad, y el aire, que inspira, nuestro rumbo, nuestro caminar, hoy, la santidad, Dios, nos recuerda, que no se trata, de no hacer, sino del bien hacer, y tu santidad, Dios, hoy, en esta oración, queremos imitar, si tú eres santo, permítenos, caminar, en la santidad, sin santidad, nadie, verá, a Dios, yo, y quiero Dios, caminar, en la santidad, y lo digo, por toda una iglesia, en este despertar, una iglesia, que camina, en la santidad, haciendo decir, lo correcto, caminando, en lo verdadero, en lo justo, en lo de buen nombre, en la integridad, en la rectitud, bajo el arrepentimiento, bajo los hechos, que inspiran, y transforman, Señor, eso revelará, a tu presencia, y veremos, siempre, en medio, de nuestro caminar, tu amor, y bondad, hoy, bendecimos, este tiempo, Dios, de santidad, y permite, de que los hijos, las hijas, el esposo, la esposa, cada hombre, y cada mujer, que hoy está orando, Dios, pueda entender, que la santidad, no es dejar de hacer, sin el bien hacer, y que la santidad, que en tu nombre, es revelado, hoy, inspire, al hombre, necesitado, te pedimos, Señor, una generación, de santos, hombres, que no se aparten, del bien, hombres, que puedan vencer, el mal, haciendo lo correcto, que venzan, el mal, haciendo lo bueno, hombres, íntegros, de carácter, virtuosos, mujeres, de igual manera, Señor, una generación, santa, conforme, al nombre, que inspira, y afirma, esta oración, que inspira, y afirma, nuestro caminar, si decimos, ser cristianos, y en tu nombre, Dios, hay santidad, pues como cristianos, queremos caminar, conforme, al nombre, santo, que tú representas, Señor, permítenos, ser santos, para en tu nombre, deleitarnos, en tu santidad, eres santo, 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 y hoy, Señor, tu santidad, inspira, y bendice, este nuevo tiempo, Señor, este día, no es un día más, es un día perfecto, para caminar, en la santidad, para abrazar, para perdonar, para bendecir, para sonreír, para vivir, para bailar, para saltar, para reconocer, en nuestra adoración, que tú eres el fundamento, y nuestra inspiración, hoy, tu santidad, Señor, nos puede transformar, y en tu nombre, reconocemos, que tu santidad, es la más grande bendición, que hoy podemos, experimentar, permítenos, en tu nombre, ser santos, quizás Dios, sea mucho a pedir, pero que el destello, de tu gloria, Dios, sea como ese aliento, ese refrigerio, en medio de un desierto, que hoy podamos, sentir el aroma, ese aroma, ese nuevo despertar, del bien hacer, Señor, un día le hablaste, a Moisés, y Moisés, pensaba, que la quietud, era el no hacer, absolutamente nada, pero tu misericordia, le enseñó a Moisés, a entender, que ya era un hombre santo, y que estaba llamado, a obedecer, a caminar, a marchar, a extender, su vara, a levantar su mano, y a invitar al pueblo, a que caminasen, en pro de su libertad, y hoy, esa generación, de santos, nos inspira, a hacer lo correcto, y hoy, te pido Dios, que cada familia, que me está viendo, esa mujer, que me está viendo, ese hombre, que me está viendo, Señor, que tú conoces, hoy, el manto, de la santidad, le abrace, el manto, de la santidad, abrace, aquel joven, aquella niña, aquel niño, Dios, ese manto, de seguridad, de protección, de convicciones, de hacer lo correcto, que como semilla, provocará, una gran cosecha, maravillosa, Dios, sea hoy, la bendición, y la confirmación, en esta oración, santidad, santidad, porque en tu nombre, está la santidad, hoy reconocemos, que tú eres nuestro padre, que estás en los cielos, que tu nombre, es santificado, y esa santidad, también nos enseña, que tu reino, se ha manifestado, y Señor, cada vez que hoy, y siempre, recordamos tu palabra, tu reino, se revela, el reino, en cada versículo, en cada capítulo, de la Biblia, me enseña, a conocer, los principios, las verdades, esos códigos, maravillosos, que afirman, me inspiran, transforman, mi vida, Señor, gracias, porque tu reino, se revela, y tu palabra, es el medio, para que el reino, se manifieste, bendigo a los hijos, de este reino, que predican, que anuncian, que publican, en sus estados, versículos, capítulos, historias, testimonios, que revelan, tu misericordia, y tu bondad, Señor, gracias, por esos hijos, del reino, que han entendido, que en tu palabra, está la palabra profética, más segura, Dios, y que en cada despertar, tu palabra, Dios, afirma, un nuevo caminar, Señor, hoy, reconocemos, en este tiempo especial, que lo que precede, el verdadero amor, lo has hablado, es tu palabra, aquel que atesora, tu ley, Señor, y no hablamos de religión, hablamos de leer, lo correcto, para hacer, lo correcto, dime, quién, eres, y hoy, Señor, reconocemos, que sin ti, no somos nadie, muchas veces, nos han preguntado, quién eres tú, y hoy, decir, lo que somos, pero en ti, Señor, el hombre, es por lo que lee, que leemos, y enséñanos, Dios, a leer, los códigos del reino, que podamos leer, tu palabra, de día y de noche, y meditar en ella, durante todo el tiempo, es allí, Dios, es allí, Dios, la fuente, de toda verdad, la advertencia, para provocar, la seguridad, la firmeza, que nos permite, renunciar, y la esperanza, como luz, en la oscuridad, que hoy, tu reino, se establezca, Dios, y que tu palabra, fluya, y bendiga, a los hijos, de este reino, Dios, que hoy, en tu palabra, meditan, en esa biblia, Dios, que han tomado, su biblia, la han desempolvado, y han leído, versículos, capítulos, y los han hecho, su rema, su palabra, específica, Señor, el reino, se revela, y tu voluntad, se establece, Dios, y hoy creemos, que una bendición, especial, acompaña, a todos aquellos, Señor, que hoy, te reconocen, como el Padre, que pueden ver, en los cielos, las obras, de tus manos, que en tu santidad, caminan inspirados, que en tu palabra, el reino es revelado, y que en tu voluntad, deciden descansar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificados, sea tu nombre, venga nosotros, tu reino, y hágase tu voluntad, en el cielo, como en la tierra, esa voluntad, que es buena, agradable, y perfecta, Dios, hoy, afirma, el corazón, de esta generación, en tiempos de oración, Señor, que hoy, nuestros caprichos, menguen, que hoy, nuestros proyectos, sean, y estén, en el lugar correcto, siempre, cuando tú estés, en el número uno, en el lugar número uno, de nuestro ser, Señor, hoy, nuestras prioridades, no son las cosas materiales, es un ser maravilloso, yo eres tú, y por eso Dios, en esta mañana, acudimos a ti, para que te establezcas, como el número uno, de nuestro ser, nuestro despertar, tiene un nombre, y eres tú, amado Dios, nuestro despertar, nuestro, nuestro, nuestro caminar, y aún, nuestro atardecer, y cuando estamos a punto, de descansar, en las noches, hay un sello, un motivo, un tema, un eje central, y eres tú, nuestro amado Dios, y Señor, y hoy reconocemos Dios, que necesitamos de ti Dios, y es allí, donde en tu voluntad, en tu voluntad, podemos descansar, Señor, tu voluntad, trae tantas bendiciones, que creo yo, que ninguna petición, del hombre, se compara, con el plan perfecto, que en tu voluntad, es revelada, que pedir, que pedir, como hombres, lo que nos conviene, si tú conoces, nuestras necesidades, quien es el hombre, para declarar, o pedir, exigir, lo que quiere el hombre, bajo sus deseos, y caprichos, teniendo un Dios, que nos ha creado, nos formó, nos diseñó, y conoce, nuestro corazón, que puedes, pediremos, Señor, si solo tú tienes, la respuesta, que sacia nuestra vida, por eso Dios, en esta oración, no pedimos, un milagro, queremos disfrutar, nuestro milagro, que eres tú, Señor, hoy no, hoy no pedimos, para que los enfermos, sean sanos, hoy creemos, en la oportunidad, de disfrutar, al sanador, al salvador, queremos disfrutar, tu presencia, aleluya, no pedimos, por un milagro, financiero Dios, porque, en vana, es la fe, de aquel, que bajo su necesidad, pide Dios, una respuesta, hoy Señor, nuestra mayor bendición, es algo, es alguien, y eres tú, y por eso Dios, no pedimos, plata, ni oro, hoy pedimos, tu presencia, que es la más grande, riqueza, es la más grande, bendición, que sacia el corazón, nuestra plenitud, nuestra no material, está por encima, de lo material, te damos gracias, Dios, por hacernos, administradores, de los recursos, gracias Señor, por la casa, que nos has entregado, quizás por el carro, por la moto, por la cicla, por la finca, por la tierra, el terreno, por los negocios, Señor, que nos permitas administrar, pero Dios, nuestro interés, no es administrar, terrenalmente, cosas, nuestro interés, es ser administrados, por tu amor, y misericordia, y deleitarnos, en tu presencia, Señor, hace que cada circunstancia, tenga un nuevo significado, Señor, gracias por este tiempo especial, porque no solamente podemos orar, sin entender, lo que bien sabes hacer, que en lo que bien debemos descansar, y si en algo debemos descansar, es en tu voluntad, que es buena, agradable, y perfecta, esa voluntad, es tan maravillosa, Señor, bendecimos, el tiempo de aquellos, que hoy, han confiado, en tu voluntad, y han renunciado, inclusive, a sus deseos, y caprichos, para aceptar, tu voluntad, y tus propósitos, bendiga a aquellos, que han creído, Dios, porque aquellos, que sembraron, con lágrimas, con regocijos, segarán, y aquellos, que han esperado, a su tiempo, cosecharán, Dios, y sus cosechas, reverdecerán, y sus, y sus graneros, serán, visitados, visitados, llenos, serán, de bendiciones, aún, sobre sus generaciones, bendecimos, la vida, de aquellos, que confían, en aquel, que dio su vida, por amor, Señor, como no confiar, en ti, si tú, Señor, lo entregaste, todo, eres el Dios, de palabras, eres el Dios, de hechos, y como no confiar, en aquel, que desea, lo mejor, y demostró, lo mejor, para mí, y por su amor, hoy, puedo vivir, Señor, que podamos, renunciar, a toda duda, a toda, ansiedad, y que podamos, descansar, en tu voluntad, Señor, hoy creemos, que el aire, de tu voluntad, afirma, nuestro caminar, y asegura, cada uno, de nuestros pasos, tu voluntad, es buena, agradable, y perfecta, tú eres nuestro Padre, que está en los cielos, santificado, es tu nombre, viene a nosotros, tu reino, hagas tu voluntad, en los cielos, como en la tierra, nos das el pan, de cada día, ese pan, Señor, nos recuerda, que tú eres nuestro proveedor, nuestra gran bendición, Señor, es entender, que nuestra bendición, en ti, podemos pensar, Señor, yo bendigo, cada desayuno, cada almuerzo, cada comida, cada alimento, Dios, que me recuerda, tu sacrificio, en la cruz del Calvario, porque es allí, donde se puede experimentar, una santa cena, cada instante, Señor, bendigo a aquellos, que oran, antes de, proceder a sus alimentos, o de comer, bendigo a aquellos, que recuerdan, el sacrificio, el pacto de amor, Dios, en sus alimentos, y también bendigo a Dios, aquellos que son bendecidos, y se acuerdan, Dios, de honrar, tu nombre, con todos sus bienes, Dios, Señor, y no hablo de entregas, sacrificiales, sino de entregas, de amor, y obediencia, donde las lágrimas, Señor, desaparecen, y la alegría, abraza la entrega, abraza la ofrenda, abraza la dádiva, abraza la semilla, Señor, yo bendigo al dador alegre, aquel que es bendecido, para bendecir, aquel que, Señor, es libre, de toda tacañería, o de toda, visión, aferrada, a lo material, y en la libertad, puede ofrendar, y bendecir, a su familia, a sus hijos, a su esposa, sin reproches, sin señalamientos, aquel que da, en abundancia, sin esperar nada, a cambio, Dios, ese hombre, esa mujer, Dios, bendícele, como solo tú puedes hacerlo, Dios, y cada semilla que ha entregado, anuncia una gran cosecha, de bendición, en todo lo que esa persona, ese ser representa, Señor, gracias, porque tú eres nuestra bendición, tú eres nuestro Padre, que está en los cielos, santificado es tu nombre, en nosotros, tu reino, y hagas tu voluntad, en los cielos, y en la tierra, nos das el pan, de cada día, y perdonas, nuestras ofensas, así como hemos perdonado, a los que nos ofenden, Señor, este día, si algo podemos, interceder, es que libres, aquellos que, tienen rencor, dolor, sentimientos, equivocados, contra alguien, Señor, tal vez la hipocresía, la envidia, la jactancia, el orgullo, ha enlodado, el amor, como hermanos, hoy te pido Dios, que eso se, destruya, de nuestras vidas, que se destruya, de la iglesia, esa visión, equivoca, de rencor, de odio, de envidia, sentimientos, oscuros, Dios, y que hoy, tus hijos, puedan bendecir, y alegrarse, con aquellos, que hoy, son más, bendecidos, que aún, nosotros, Señor, si alguien, es bendecido, más que, tal vez, alguien, Señor, que ese alguien, pueda alegrarse, y agradecerte a ti, por las bendiciones, que su hermano, ha recibido, Señor, que los corazones, sean libres, de toda, de toda envidia, de todo dolor, o amargura, Señor, y que hoy, podamos hacer este día, Señor, y lo digo con, con deseo, Dios, un día lleno de, alegría, de perdón, de vida, de abrazos, un día de júbilo, Dios, Señor, está amaneciendo, el día comienza, y la noche termina, así mismo, Dios, el tiempo, la amargura, de la falta de perdón, termina, y hoy, la luz, de tu amor, de tu misericordia, favor, inspira, cada familia, en esta mañana, Señor, yo bendigo, cada mujer, que decide, perdonar, y más aún, Dios, aquel que, está dispuesto, a restituir, por la ofensa, aquel que, reconoce, su pecado, y se aparta de él, Dios, alcanza la misericordia, Dios, y esa misericordia, inspira, la bendición, que transforma, cada condición, te voy a decir, porque este día, es un día, lleno de, sanidad, de libertad, de toda raíz, de amargura, se va el nombre de Jesús, se rompe, toda raíz de amargura, y eso provocará, sanidad, al cuerpo, y refrigero, para el alma, yo hoy bendigo, Dios, a aquellos que hoy, pueden perdonar, inclusive, las heridas, de la niñez, de la juventud, y aún quizás, de ayer, o la semana, que acaba de terminar, o está empezando, Dios, independientemente, de los tiempos, Dios, perdonamos, porque tú nos perdonaste, bendecimos, porque tú nos bendecido, hoy seguimos vida, porque tú has traído vida, a nuestras vidas, Señor, hoy, creemos firmemente, que era de este tiempo, presente, el perfecto escenario, para que tu amor, se ha revelado, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y haz tu voluntad en los cielos, como en la tierra, danos hoy nuestro pan, el pan de cada día, y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal, porque tuyo es, el reino, la gloria, el honor, el poder, por los siglos, y en los siglos, Padre, entregamos este día que comienza, bendecimos cada familia que hoy se ha unido, cada mujer, cada hombre de fe, de obediencia, que ha creído en el vínculo de la oración, que tu bendición le acompañe, y que este día, sea un día lleno de vida, de bendición, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y si algo puedo finalizar en esta oración, es que tu amor nos acompañe, que el verdadero amor repose en cada ser, y que tu misericordia inspire, y afirme cada caminar, hemos orado Dios, creyendo firmemente, que vienen tiempos de respuestas, en cuestión de horas, y en solo días, hay respuestas para aquellos que hoy, han orado conforme, al diseño, de la oración, le damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre del Padre, hemos orado del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, y Amén, familia, gracias por acompañarnos, en este tiempo, de Alborada, ya el día comienza, y ustedes, en oración, han empezado, este buen tiempo, este buen comienzo de día, les mando un abrazo, que el Señor les bendiga, los espero mañana miércoles, en nuestra habitual reunión, por Youtube, gracias por acompañarnos, en este tiempo de oración, y por favor no olviden, que Alboradas Vida, es la mejor manera, de comenzar nuestros días, bendiciones, no dejes de orar, no dejes de orar, chau chau. Gracias. 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 Gracias.